Pues nada, es saber que te deje una nota diciéndote que tiene un compromiso muy importante y se presenta ahí en una fiesta del corazón ligando con unas y con otras. ¿Y qué? Pues que no está bien. ¿Qué le pasó a su marito? Pues nada, que no sabía amor lo que tenía y empezó a perder visión, perdía visión, luego recuperaba la vista pero la iba perdiendo. Pues que no voy a cobrarte por estar contigo. ¿Me puedes llamar? Quedaremos cuando yo pueda, pero no serán mis clientes. Pues me gusta mucho más así, te lo juro. Se quedan muy, pero que muy bien. Sí, bien. Increíble. Ay, espero que a él le guste. Que te lo has comprado para ir con... Sí. Con el amigo, ¿no? Gracias. Martín. No. ¡Bolito hombre, por favor! Sabes perfectamente que a mí no se me dan muy bien los ingleses. ¿Problemas con el idioma? ¿Y quién es ese invitado de última hora? Es Martín, mi hermano. Me compartiría de amor, pediría perdón. Ya he mentido con ausencia, he mentido con palabras. Solo me queda decirte que... Me compartiría... Me compartiría... Buenos días, hermanito. ¿Qué, has descansado? Madre mía, cómo tienes. De verdad, ¿eh? Al menos te podías haber puesto un pijama. No tengo. Pues si miras en todas estas mochilas seguro que alguno encuentras. Y de paso me ordenas un poco el salón. Yo nunca deshago el equipaje. Está bien. Está bien lo que tú digas, pero... Esta noche quiero que te pongas la mejor ropa que tengas. ¿Vara? Una fiesta. He organizado una fiesta con la gente más importante de toda la ciudad. ¿Flipas? No, no, ya sabes que no flipo. Y me he encargado personalmente de todo y hasta ser la lista de invitados. Pues, puede borrarme personalmente. Vamos, Martín, arriba. Arriba, por favor. Si te hace falta algún traje, puedes entrar en mi armario y coger lo que quieras. Pero necesito que vayas a esa fiesta. Pero tú me ves a mí con uno de tus trajes. Pues sí. Si ahora que lo dices, un oscuro te quedaría perfectamente. Que no. Que ni me pongo uno de tus trajes ni voy a ninguna fiesta a ladrillo. Está bien. Como tú quieras, hermanito. Voy a disfrutar un poco de la vida. Muy, muy contento te veía a ti. Pues sí. Si vienes a la fiesta, lo entenderás. Ahora no te lo puedo decir, que tengo mucha prisa. Además, no lo entenderías porque solo necesito dos palabras. Espíjate, por favor. Y tú no oyes bien, ¿verdad? Que no voy a la fiesta. Y quita esta murga que has puesto, hombre. Martín, escúchame. Escúchame. Mírame. ¿Tienes algo mejor que hacer hoy que venirte con tu hermano a una buena fiesta? Pues sí. He quedado con una tía que está bastante buena. Por cierto, yo te consigo otra mujer. De verdad, mira, se llama Lucía. Es guapísima. Buena persona, interesante. Además que te gustará. Hay muchas jóvenes, pero hay pocas mujeres como Lucía, ¿eh? ¿Te gusta? No, no, no me gusta. ¿Te has enamorado? Que no me gusta. Que no me he enamorado, por favor. Es una compañera de trabajo. Divorciada, interesantísima, pero... Una compañera. Pues sí, es de tu rollo, será un coñazo. ¿Qué quieres decir? ¿Que soy un coñazo? No, 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 lo afirmo. Ah, pues yo afirmo que tú eres un desagradecido. Bueno, pues desagradecido, no, no pienso acompañarte. Si tengo que aburrirme, prefiero elegirle el sitio. Escúchame, hermano. Tú no sabes cómo es esa mujer interesante, guapa... Espera, espera, espera. ¿Me estás intentando dar lecciones de cómo tratar a una mujer? No, no puedo darle lecciones a mi hermano de cómo tratar a una mujer. Es más simple, más simple. Yo tengo experiencia con mujeres. Lo sé. ¿Tú no? Lo sé. ¿No sabrías distinguir a una mujer interesante de un batijo? Está bien, lo admito. No entiendo mucho de mujeres, y mucho menos como tú. De hecho, vamos a dejar las mujeres aparte. Pero quiero que te vengas a esa fiesta. Que no, pesado, que no. Oye, escúchame, ¿cuántas veces te he pedido yo un favor? Te pido un favor. Y es que vengas a esa fiesta, por favor, Martín. Házselo a tu hermanito. Házselo a tu hermanito. ¿Ah, sí? Sí. No son muy bonitos, pero cómodos sí que son. Además, el otro día me dijeron... Pues este hotel está lleno de chicas guapas, pero tú eres mi campeona. ¿Vale? ¿Qué haces aquí? Esperarte. ¿Para qué? Pues para meterte a cenar, a comer o lo que quieras. No puedo. ¿Y no quieres pasar un rato agradable con tu admirador? Pues no. Hoy seguramente tendré que doblar en la fiesta que hay en el hotel. Así que no voy a poder ni comer ni cenar fuera. Bueno, una lástima. Y no puedo hacer nada para convencerte. En fin, sé perder. Pero aún no he dicho mi última palabra. Precioso uniforme. Eh, gracias. No te hagas ilusiones, guapa. Sofía, que se nos va a echar el tiempo encima. No te arreglas. Venga, mujer, que nos tenemos que ir. ¿Te encuentras mal? ¿Eh? ¿Qué? Que si te encuentras mal. No, ¿por qué? Ay, claro que hay que irse al hotel, de verdad. Uy. Bueno, yo me voy a esperar, me voy a esperar cinco minutos, ¿vale, Monse? Que todavía es temprano. Sí, sí. ¿No te terminas el café? El café, sí, sí. Sofía, me he dado cuenta. A veces pierdes la visión completamente. Pues nos ha costado trabajo, ¿eh? No creas, pero al final el hotel ha quedado curioso. Muchas gracias por venir. Hola, Sandra. Hola. Hola. ¿Y tu pareja? ¿A qué te refiero? Bueno, que me siente en la misma mesa que Lucía no quiere decir que sea mi pareja, Sandra. Bueno, bueno, vale. Es solamente una manera de hablar, relájate. Sí, estoy relajado. Oye, ¿y tu hermano no iba a venir? Sí. Bueno, yo lo convencí, además me lo ha prometido, pero mi hermana no es que sea muy puntual. Ya, pues eso vamos a tener que arreglarlo, ¿eh? Cuando venga, lo cogemos y le damos un pardazote. Sandra, ¿te tomarías una copita conmigo? Sí, sí, ahora. ¿Ahora mismo? Gracias. Pues parece que todavía falta gente por llegar, ¿no? Sí. Sí, sí, eso parece. Esto... Hacemos un buen equipo, ¿verdad? Tú y yo. Sí, sí, sí. Mejor de lo que yo esperaba, la verdad. Sí, yo tampoco esperaba compenetrarnos también en el trabajo, quiero decir. Sí. Hombre, con nuestras cosas, ¿eh? Pero sí, sí. Lo que quiero decir es que desde que he estado aquí, pues me han ido gustando cosas y lo que más me gusta... Sí. Parece ser que van a fallar dos mesas, así que piensa alargar un poquito el aperitivo para que dé tiempo a desmontarla. Que si no va a quedar un poco feo, ¿no? Que está en vacía. Ah, pues bonito dilema. Así que os dejo solos para que lo resolváis, ¿eh, parejita? No, no, no. Un coágulo en el cerebro que me presiona el nervio óptico y me impide ver. Y a veces pierdo la visión. ¿Y se puede operar? Está en un sitio muy delicado. Bueno, no importa, pero pediremos una segunda opinión. Iremos a ver a más médicos, a muchos más sitios. Verás como sí. No, 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 déjalo, Monse, sí, esto... Esto es lo que hay, hay que hacerse a la idea. Y me tengo que acostumbrar y ya está, ya está. Yo, lo único que me preocupa ahora es ver qué hago con el trabajo. Tendré que, no sé, tendré que pedir una baja laboral, no sé. No, eso no. Pues, ¿cómo voy a ir al trabajo, Monse? Si puedo perder la visión en cualquier momento. No, pero es que pedir la baja no te conviene, Sofía. ¿Por qué no me conviene? Pues porque todo el mundo se daría cuenta de lo que...